6 a 1, una vergüenza, 6 a 1 con Bolivia, ese drogadito de Milardo, 6 a 1. ¿Para cuándo la reforma del Estado y la nueva ley de asociaciones profesionales? 6 a 1 con Bolivia, hay que arrancarle la cabeza al homosexual de Grondona, 6 a 1. 6 a 1 con Bolivia, listo. 6 a 1, listo, no vemos más. La vergüenza se llama drogadito Carlo Bianchi. 6 a 1 con Bolivia, que me lo explique Aníbal Fernández en la cara, 6 a 1. 6 a 1, 6 a 1. Ministro, calladme la cancillería, 6 a 1. Culpa de los drogaditos del Mercosur, vergüenza, homosexuales, Grondona, Bisesual, Omanerado, Recolector de Pinochos. 6 a 1, drogadito en GK, ese quiere jugar con el juego bonito, 6 a 1. 6 a 1. Ellos 6, nosotros 1, 6 a 1. Está la distribución de la riqueza, 6 a 1 con Bolivia, drogadito paenza, vergüenza. 6 a 1 con Bolivia, vergüenza. 6 a 1, Aníbal Ibarra, 6 a 1. Hay que intervenir Catamarca, 6 a 1 con Bolivia. Vergüenza, 6 a 1, Bolivia, Argentina 1, droga, vergüenza, Majul. Estoy cansado, los cortes de ruta, 6 a 1 con Bolivia, vergüenza, 6 a 1. La conferencia de Davos, 6 a 1. La política de precios, los subsidios de tarifa, me tienen podrido, ¿hasta cuándo? 6 a 1 con Bolivia, drogadito, Grondona, 6 a 1 con Bolivia, vergüenza. Pasa de listas testimoniales, 6 a 1 con Bolivia, drogadito, Macallamarca, una vergüenza. 6 a 1 con Bolivia, 6 a 1 con Bolivia, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? 6 a 1, drogadito, Filmu, 6 a 1. 6 a 1. 6 a 1, una vergüenza, 6 a 1 con Bolivia, ese drogadito de miembro, 6 a 1.